Este es la gaita señores que alegra los corazones que alegra los corazones, que alegra los corazones con sus ritmos calenciosos al gritado de emoción a Venezuela y Puerto Rico y demás países hermanos y demás países hermanos, y demás países hermanos de corazón le dedico, es un perrito colombiano Baila mi gaita venezolana linda